Durante la sesión de ayuntamiento de este martes se presentó ante el pleno los dictámenes que contienen el destino de presupuesto de 5.5 millones de pesos a obra pública de la comunidad del San Garro y los remanentes de 1.5 millones de pesos de la bolsa para proyectos productivos y obra para diferentes comunidades que anteriormente el regidor Armando López Ramírez había formulado y que fueron aprobados sin ningún opositor. Nos referimos a la presentación del dictamen con clave y número COP-029-18-21 que nos formulan las y los integrantes de la Comisión de Obra Pública, el cual es relativo a los movimientos de transferencias para la actualización del programa de obra pública y acciones sociales del año 2021 en el municipio de Guanajuato. Respecto a las modificaciones dentro de los programas Apoyo a la Cultura 2021, Programa Q-076 Conectando mi Camino Rural 2021, Programa de Servicios Básicos en mi Comunidad 2021, Programa Servicios Básicos Guanajuato 2021, Programa Vive Mejor con Impulso 2021 y Programa Embellece mi Colonia 2020 y 2021, el cual se somete a consideración de este cuerpo colegiado. Asimismo, la regidora María Esther Garza Moreno se pronunció ante algunas irregularidades por el presupuesto que manejarán dentro de la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico. En el dictamen 171.171 de la Comisión de Hacienda, se enumeran varias ampliaciones de partidas que solicita la Dirección General de Desarrollo Turístico y Económico, que en total soman un millón cien mil. Las mismas que llamaron mi atención y realicé varias preguntas para poder estar en condiciones de dar un voto razonable. De estas dudas se comunicaron varias personas conmigo y quedé peor. Entonces, mi voto es en contra de este dictamen 171 y muy atentamente les pido, como integrante de la Comisión de Hacienda, que solicito que venga el Consejo a explicar todas estas dudas que surgieron en esta comisión y que sería largo enumerar y sí les rogaría que vinieran a explicarnos por qué de estas partidas que no concuerdan de acuerdo con mi muy personal punto de vista. Al concluir la sesión, se nombró a dos nuevos consejeros de CIMAPAG, tras la renuncia del regidor Carlos Chávez Valdés y Madel Carmen Nieto Vega, donde el alcalde, bajo sus atribuciones, ha designado a dos ciudadanos para mejor desarrollo del Consejo. En el 2017, una consejera sale, se quedan nueve consejeros. Lo voy a platicar así a mi estilo, con peras y manzanas, ya saben cómo soy. En el 2017 sale una consejera, se quedan nueve. En el 2018, el regidor Chávez pide licencia para venirse al ayuntamiento. El CIMAPAG, el Consejo, puede funcionar hasta con ocho consejeros, así lo marca el reglamento del CIMAPAG. El día de ayer, o sí fue ayer, el día de ayer que el señor regidor Carlos Alejandro Chávez Valdés mete su renuncia, sus motivos tuvo, entonces si hoy renunciara alguien del Consejo, pues no podría trabajar con menos de ocho, así lo marca el reglamento. Ahora, es facultad, como lo dice el reglamento. Yo no lo hice, así estaba ya. Lo hicieron creo que también en el 2017. Yo no lo hice. Si marca el reglamento, estoy utilizando parte de las facultades que tengo para, si alguien del Consejo renunciara, etcétera, se separara, pudiera funcionar el Consejo. Los supernumerarios no vencieron en abril de este año, vencieron desde abril del año pasado. Fue omisión, no de nosotros, sino del propio Consejo, mandar a llamar a los supernumerarios. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!